La sensación térmica en la sombra supera los 30 grados centígrados en la isla de Cozumel y por las tardes la sensación calurosa llega a los 40 grados, refirió Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo municipal de Cozumel. Recomendó a la gente que si no hay necesidad de salir de casa no lo haga, de lo contrario los exhortó a abrigarse. Confirmó que la ola de calor se extenderá hasta mediados de agosto y por ello se debe estar hidratados y evitar comprar alimentos en la calle. No compren de preferencia alimentos a la gente que anda en los cabritos vendiendo y camas o vendiendo eso porque no saben cuándo la cortaron y puede ser que se compren ya echaba a perder. Entonces lo mejor es que quieren comprarlo que lo compren en el mercado o en el supermercado o en la casa. Hay que usar cerdas de colores claros, hay que usar sombreros, gorras, paraguas que no sirven solamente para abrir el día de la lluvia, sino que también sirven para mitigar los rayos al aire. Y no hacer esfuerzos, no hacer esfuerzos grandes porque después de alguna deshidratación se vea o inclusive un golpe de calor que en algunos casos puede ser mortal.